Zaragoza cuenta en la actualidad con un total de 45 mercados entre públicos y privados. Son 14 instalaciones menos que en 2008 cuando se contabilizaron casi 60 mercados. El número de puestos ha bajado un 22% y más de la mitad de estos comercios están vacíos. Para revitalizar este sector el Ayuntamiento ha comenzado una estrategia municipal. La mejora de la imagen de los mercados hay que hacer que sean atractivos, la difusión de su oferta comercial, a veces la oferta comercial es muy competitiva pero no está bien difundida. Y luego la renovación de las instalaciones que como digo en accesibilidad en algunas cosas están bien pero les falta o falta o nos falta pues en algunas instalaciones más. La reactivación económica y social y la reducción de la huella ecológica son los objetivos de este plan de mercados. Todo para reinventar el comercio minorista. Conseguir que Zaragoza recupere esa visión de ciudad de mercados y de recuperar para los barrios el potencial que han tenido siempre como espacios de inclusión, de trato, de relación y de poder económico clave. Un plan muy bien acogido por los comerciantes de los mercados y también por sus clientes que destacan el trato personalizado. En el mercado este pues se va trabajando porque además hay muy buenos profesionales de todo y la gente pues eso lo mira mucho. Han bajado del año pasado, este aún hemos notado que hayan bajado pero nos vamos dando vida porque tenemos mucha experiencia de muchos años, de calidad y tenemos gente pues muy fiel que va respondiendo. Pero me gusta sobre todo pues por la atención, porque eliges las cosas, las ves a la perfección. Y hace 54 años que vivo aquí, aunque aquí siempre. Para ese plan se dedicará en torno a un millón de euros procedente de diversas partidas. Las primeras medidas de difusión podrían empezar antes de verano pero las actuaciones en las infraestructuras tendrán que esperar a 2018.